Falleció mientras recibía atenciones médicas en la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Vicente de Paul, un joven que habría sufrido un aparatoso accidente en una motocicleta la noche del pasado miércoles. Se trata del nombrado José Manuel Fortuna, de 24 años de edad, quien residía en la calle Osto, casi esquina Salcedo, de la ciudad de San Francisco de Macorís. El accidente se produjo mientras este se desplazaba por la calle Colón, casi esquina Salcedo, momentos en que impactó con un delivery. Para su noticiero Telenor, Arismendi La Antigua.